Y recordar He recordado los momentos que me agofian Y he comprendido que solo no puedo más Caminaremos todos juntos de la mano El día que Dios venga a su pueblo a levantar Caminaremos todos juntos de la mano El día que Dios venga a su pueblo a levantar Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor A Él entregó y todo mi corazón Mi verdadero amor Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor Que se acuerde de mí y de esta canción El día de la resurrección Caminaremos todos juntos de la mano El día que Dios venga a su pueblo a levantar Caminaremos todos juntos de la mano El día que Dios venga a su pueblo a levantar Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor A Él entregó y todo mi corazón Mi verdadero amor Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor Que se acuerde de mí y de esta canción Y el día que te partirá a Él todo mi amor Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor A Él entregó y todo mi corazón Mi verdadero amor Y ahora le pido a Dios que tenga compasión Y el día que te partirá a Él todo mi amor Que se acuerde de mí y de esta canción El día resurrección Que se acuerde de mí y de esta canción El día resurrección Y el día que te partirá a Él todo mi amor